Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League. En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League, llaves, cajas, explosiones de gold, calcomanías universales. En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y os dejo mi código ESTRUPA para un 3% de descuento. También podéis vender vuestros ítems a cambio de dinero. Bueno chicos, hoy como habéis visto en el título no va a ser un gameplay como tal, pero vamos a hacer algo que me parece bastante interesante y es hacer trade-ups, que para quien no sepa lo que es hacer un trade-up significa básicamente, tranquilos, el juego es que se me ha cerrado, significa básicamente hacer que tú das 5 objetos y te dan uno de categoría superior. Esto con las cajas suele pasar de que tú tiras 5 objetos raros y te dan uno muy raro, si tiras uno muy raro te dan uno de superior e importado y así, por ejemplo, mirad, de la primera caja o de la caja a la que sea, tiráis 5 raros, como estáis viendo a la derecha salen en azul y os dan uno del superior que es el morado, que es very rare. Si tiráis 5 very rares os dan uno del rojo que son importados y si tiráis 5 rojos os dan un exótico que es el amarillo, ¿vale? Pues vamos a hacer esto, pero como ya sabéis en una de las actualizaciones que metieron, si lo hacemos con objetos que nos da el propio juego random, por así decirlo, al terminar una partida o bien sean los banners o lo que sea, vamos a ver, a no dais y no lo quiero, pues nos dan o cualquier nitro de color o cualquier coche de color también, puede ser desde un octane blanco hasta pues un Roadhog, un Venom, un Breakout, cualquier coche de esos, que en mi caso no lo uso y no lo quiero, un X-Devil, pero habrá gente que si no y que le guste, ¿vale? Entonces vamos a ver, aquí lo tenemos, como veis, tengo 100, o sea que voy a poder hacer, si no me equivoco, 20 trade-ups, porque son 5 por cada uno, entonces 20 por 5, ¿vale? Pues 100. Bien, entonces como veis aquí tengo un montón de cosas raras, very rares, que lo que harán pues será eso, cada 5 me darán una cosita. He de decir que la idea, bueno la idea, vi un vídeo de DualView, que muchos, muchos, muchos me preguntáis que si lo conozco o tal, le conozco y es muy majo y tal, no he jugado con él, porque obviamente yo tampoco tengo mucho tiempo, pero lo vi en su canal y me gustó mucho la idea, así que si lo está viendo desde aquí, un saludito para DualView, y vamos a intentar nosotros hacerlo también, a ver si tenemos suerte y por lo menos sacamos pues un octane de cualquier color. En mi caso me gustaría tener el rojo, la verdad, vamos a empezar ya, ¿vale? En mi caso me gustaría el octane rojo, porque me gusta muchísimo mi color, ya sabéis que es el rojo, y si no pues cualquier otro, el azul cielo, el cobalto, el que fuese. De momento empezamos con un pintado y certificado, un lightning, de momento voy a mirar este a ver cuál ha sido, pero supongo que haré todos, ¿vale? Del tirón, como ya veis tengo algún octane que otro, y luego cuando termine todos, pues empezamos a ver las cosas de color, ¿vale? De momento vamos a mirar este, ha sido cobalto, se parece un montón al normal, así que bueno, no cambia apenas, pero bueno, vamos a hacer eso de tirar todas, y luego simplemente pues lo vamos mirando, ¿vale? Voy a tirar la A, esta, esta, y dos de estas. No me gusta mucho el modo en el que se tiran las cosas, una Merc de Burnsiena, bueno, no me gusta mucho el modo en el que se tiran las cosas, porque tienes que seleccionar cuantas en lugar de darle click, y como que tardas más, ¿no? Pero bueno, le ponemos cuatro de estas aquí, y vamos a ver, el sacred pintado y certificado. No es un mal nitro, pero no creo que sea un nitro del que yo voy a usar, sinceramente. Le ponemos cuatro de estas, quitamos esto y ponemos una de estas. A ver si nos toca por lo menos, como ya digo, algún Octane, ¿veis? El X-Devil también, el Lima, creo que es el Lima. De hecho, mira, voy a ir poniéndomelo para que veamos el color. Este es el Lima, obviamente. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir a ver si tenemos suerte. Vamos a tirar por aquí cuatro gallinitas, quitamos esto, y le damos aquí, vale, y un Venom Cobalto, vale. De momento no es que estemos, ojito, que no quería venirme abajo, de momento no es que estemos teniendo mucha suerte, pero bueno, poco a poco, ¿no? Todavía nos quedan unos cuantos, tiramos la tinta, tiramos los corazones. ¿Otro Venom? Pero bueno, ¿qué pasa con los Venom? Sinceramente prefiero nitros antes que coches, ya que por lo menos, quizás, por lo menos los Crimson Standard, todos los Standard están muy chulos, entonces, si por lo menos son nitros... ¡Un rojo! ¿Pero qué está pasando? Si por lo menos son nitros es eso, que por lo menos puedo llegar a usarlos, ¿no? Vale, ponemos cinco tacos, y... ¿Veis? Data Stream. Este, por ejemplo, está muy chulo, luego vemos cuál es, pero ese por lo menos, el sonido no es el mejor del juego, pero me gusta, me gusta. Vamos a tirar cinco de estos. Otra Merc pintada de color verde, creo. ¡Madre mía! De momento con los coches no es que estemos teniendo mucha suerte, la verdad. Tiramos cinco de estos, un Octane. Vale, un Sacred pintado y certificado. Bueno, otro nitro, tampoco me puedo quejar. Vamos a tirar cinco de estos. Creo que voy muy deprisa, pero tampoco quiero... Otro que es débil, pero madre mía. Que tampoco quiero que se alargue el vídeo una barbaridad, simplemente pues que sea un vídeo eso de hacer trade-ups, de vamos más o menos viendo que nos toca tal. Este es Forest Green, sí, como veis cambia, pero que no dure aquí una eternidad el vídeo, ¿no? Como veis ya nos vamos quedando un poco pobres en cuanto a cositas. Tiramos el Starbase, un Octane, ¿vale? Bueno, bueno, Sparkles, Sparkles. Este a unas malas podría llegar a usarlo porque tampoco es muy feo. Ahora veremos después, como digo, cuál de todos es, pero bueno. Ignite Jam. Estándar. Ahí te he visto, ahí te he visto. Ahora sí juego, ¿ves? Ahora sí. Pintado y certificado, ¿veis? Este ya, si es alguno de los que no tengo, por ejemplo, blanco, negro, gris, alguno de estos, porque también tengo alguno en estándar, bastante bien, bastante bien. Vamos a tirar estos que nos han dado suerte con un huevo roto. Y a ver qué tal. Vale, Flamethrower. Este también he de decir que es uno de los que más molan y de los que menos ruido extraño así hacen, son muy bonitos a la vez que es eso. Depende el color. El naranja incluso se parece un poco al Alphabust. O sea, que está muy chulo. Ahora después vemos cuál es, ¿vale? Pepe, pepe, pepe. Vamos a tirar este. Y vamos a tirar los Moais. Vamos a ver qué tal. De hecho no me sonaba ni este banner, ahora que lo digo, sinceramente. Y... Otro Rodhog en blanco, creo. O... gris. Creo que gris. Pero bueno. Rodhog, como ya digo, no nos interesa, la verdad. Vamos a tirar los unicornios. Unicornios sí que me quedaré uno, porque de unicornio tenía mínimo uno. Así que este lo quedaré. Una Mer pintada de naranja. Pues bueno, bueno. Bueno, se puede medio comprar. O sea, medio comprar. Es decir, te lo compro, ¿no? Al juego, pero... Bueno. Un Sacred pintado, ¿vale? Nos podían dar más... Más... No me va a salir la palabra. Más estándar. Los nitros estándar, que son los que más se usan. Y los que más uso yo. Un Venom pintado de gris, creo también. Madre mía, los colores. No es que estén saliendo tampoco... Una brutalidad. Entonces, vamos a tirar cinco de estos. Un X-Devil. Burn Siena. Otro Burn Siena. O sea, los colores, como estaba diciendo, un poco pochos, la verdad. Vamos a tirar tres de estos. Un taco. Y octane blanco. Here we go. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, eh! ¡Uy! Y es el Saffron. No lo tengo. O sea, que perfecto. Por lo menos es uno que no tengo. Y encima certificado. Pero casi, ¿eh? Casi, casi, casi. Vamos a... Se ve que, yo qué sé, da suerte decir que te toque el octane. Así que... Vamos a poner octane blanco, chicos. ¡Uy! El Breakout pintado y certificado de Lima. Por lo menos los Lima sí que están chulos. Como veis ya nos van quedando pocas cositas. Tiramos una pizza. Tiramos una palomita. Y venga. Suerte, por favor. ¿Otra Merc pintada de blanco? ¡Ah, de gris! Estos son grises, creo, creo. Por conforme es el color, creo que son grises. Y nos queda el último. Como ya he dicho, me voy a quedar con él. Unicornio. Porque ya lo tenía y era mío. Los demás los he conseguido. Entonces, vamos a por el último. Y a ver si tenemos suerte. Y por lo menos es un Nitro estándar. Un Nitro Flamethrower. O al menos el Octane. Un Octane. Cualquier Octane me vale. Por favor. Otro Breakout también es gris. Este es blanco. Mira. Bueno, por lo menos el Breakout blanco. Que aunque no creo que valga mucho. Lo tenemos por ahí, ¿no? Vamos a verificar ahora, chicos. Todas las cosas que nos han tocado. Y a ver si hemos tenido suerte, por lo menos. Con los Nitros y los colores y todo eso. Así que vamos a ir viendo. Vamos a ver. Vamos a ir bajando poco a poco. Que ya sabéis que mi inventario también es bastante amplio. Y a ver que nos vamos encontrando por aquí. No quiero quitar la estrellita. Que ya sabéis que en los ítems nuevos os sale como una exclamación. Para que sepáis que os acaba de salir o cositas así. Entonces, mirad. El Cobalto. Nos ha tocado el Data Stream Cobalto. El naranja ya lo tenía. Y nos ha tocado el Cobalto que es pues muy similar al normal. De hecho, vamos a mirarlo desde aquí. Mirad. El Nitro. Ay, mira. No, 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 no. No ha tocado en gris, chicos. En negro, perdón. Mira, esperad. Vamos a verlo con el Octane. Que es un coche más... Que se ven más las cosas. Nos ha tocado. Tenía ya, por ejemplo, el normal. Que es este. El Cobalto que es prácticamente similar. Pensaba que me había tocado el Cobalto. El naranja también lo tenía. Que este sí que me mola. Porque parece al Alphabust. El ruido es un poco extraño. Y nos ha tocado el negro. O sea que... Puede que lo use. Puede que lo use, ¿eh? Y mirad. El que nos ha tocado aquí. El Burn Siena. Este está chulísimo. Para lo que suele ser el Burn Siena. En otras cosas. En cuanto a colores de coche. Y todo eso es feo. Pero mirad que chulo. Que parecen llamas. O sea, está guapísimo, ¿eh? Este sí que seguramente lo use. Porque me gusta mucho. Tenía el morado ya. Pero seguramente use el Burn Siena. ¿Qué más nitros nos han tocado? El de las palomitas, como ya lo sabéis, fue el que regalaban así. Nos ha tocado el Sacred. O sea, sagrado. En gris. Que prácticamente, pues... No se nota. Y en Saffron también. Ojo que... Este está chulo. Lo que pasa que es eso. El sonido. También lo tenía en morado y en verde. Pero bueno. El sonido no es que sea muy agradable. Nos ha tocado también el de Sparkles. En Sky Blue. En Azul Cielo. Este está chulo, la verdad. Pero lo tengo en blanco, como veis. Y no lo uso mucho. Y nos ha tocado también el estándar pintado de naranja. Que no es igual que el naranja. Aunque lo parezca. Pero ya lo tenía. He de decir que ya lo tenía. Si os venimos aquí arriba. Creo que no tengo más. Que me hayan dado gratis. Nos venimos aquí arriba. Mirad. Tenía ya el naranja pintado. Sin certificar. Pero bueno. Como veis. Sí que cambia un poquito del normal. Si os fijáis. Este es el naranja no normal. Y este es el naranja pintado. Es como un poquito más tirando a Burunsiena. Pero sin llegar a serlo. Entonces está bastante bien. Y en cuanto a coches. Tenía ya los octanes. Estos de Burunsiena. Tenía el cobalto. Tenía el verde. El naranja. Y el rosa. Y nos ha tocado. Si venimos para aquí abajo. Porque esos los tengo en favoritos. Nos ha tocado el... Aquí está. El octane satrum. Que la verdad. Por lo menos no lo tenía. O sea que oye. No me puedo quejar. Y también luego nos ha tocado. Pues mirad. La de Mercs que tengo. O sea. Morada. Burunsiena. Burunsiena de nuevo. Sin certificar. La gris era la que nos ha tocado. Tenía la lima. Nos ha tocado también una naranja. Tenía otra morada. Otra verde. O sea. La de Mercs que tengo no es ni normal. Ronjo nos ha tocado también un montón. Que no me gustan. El Burunsiena. El naranja. O sea. Perdón. El verde. El lima. El rosa. O sea. Tengo un montón. Y los Venom. Igual. Nos han tocado el cobalto. El gris. Como ya decía. El naranja. Y por aquí. El X-Devil pintado de verde. Y de lima. Tenía ya el blanco. Y el Burunsiena. O sea que en realidad. Del vídeo me quedo con el octane. Que nos ha tocado el saffron. Y el nitro que nos ha tocado en Burunsiena. Si queréis. Y os ha molado la idea. Y que haga alguna cosita más así. Pues intentando conseguir más octanes. Más nitros y más cosas. Ponedmelo en los comentarios. Y si queréis que el próximo vídeo sea. Usando el octane que me acaba de tocar. Es decir. El amarillo. Y usando el nitro que me acaba de tocar. También ponedmelo en los comentarios. Así que decidme lo que queráis. Si os ha gustado. Si no. Si queréis que suba alguna cosita diferente. Cualquier cosa. O si queréis que juegue. En el próximo vídeo. Con este coche y este nitro. Que ya sabéis que suelo usar muy estándar todo. Pues decídmelo en los comentarios. Así que nada. Espero que os haya gustado. Suscribíos. Y darle like si os ha gustado. Obviamente. Y nada chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.